Saluda a Enrique Quintana. Saludo al consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama. Ciro, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Guillermo, el gusto es mío. Muy buenas noches. Ciro, a cinco días de las elecciones, ¿cuál es el panorama del país? Bueno, creo que haciendo un recuento de los meses que llevamos desde que inició el proceso electoral, incluso antes con la erupción de la pandemia del COVID-19, hay que decir que llegamos en mejores condiciones de las que pudieron anticiparse todavía hace algunos meses. Precisamente, logramos salir a hacer nuestro trabajo de campo, a visitar a más de 12 millones de ciudadanas y ciudadanos que representan el 13% del padrón electoral que fueron sorteados para poder fungir como funcionarios de casilla en las más de 162 mil casillas que va a haber este domingo cerca del domicilio de cada elector para que puedan votar en libertad. Finalmente, contamos ya con más de 1 millón 469 mil ciudadanas y ciudadanos que han decidido de la manera más generosa y responsable dedicar su domingo justamente a instalar las casillas, a recibir a sus vecinos, a identificarlos, a entregarles las boletas, a contar después los votos, a llenar las actas, y ese creo que es el principal capital político democrático que tiene México, que la ciudadanía ya se apropió de la elección y es una muy buena noticia. Ciro, el Instituto Nacional Electoral ha sido agredido como nunca, desde la cúpula del poder. ¿En qué condiciones llega el INE a las elecciones del 6 de junio? Pues mira, a pesar de la adversidad que hemos enfrentado e incluso de la incomodidad que una institución como el INE, autónoma, independiente del poder, ha generado en algunos actores, lo más importante es que cuando salimos a visitar a la gente, la gente nos abrió las puertas de su casa y aceptó ser parte del proceso electoral. Finalmente, el INE es también un facilitador de una elección en donde votan los ciudadanos, pero quien cuenta los votos también son ciudadanos. Yo creo que desde el punto de vista de las garantías de una elección, el INE ha desplegado todas sus responsabilidades. Los partidos tuvieron acceso a radio y televisión, tuvieron sus prerrogativas, el derecho a registrar sus representantes en las mesas directivas de casilla. Déjame decirte que registraron a más de 2.600.000 representantes. Las dos principales coaliciones, los partidos que se agruparon en las dos principales coaliciones, registraron a más de un millón de representantes cada uno. Esto quiere decir que todas las casillas van a estar vigiladas por los propios actores políticos, de tal manera que todos los ingredientes que contempla la Constitución y la legislación, que deben ser parte de un proceso electoral genuino y auténtico, se desplegaron por parte del INE y desde ese punto de vista estamos satisfechos, nos estamos acercando, como bien señalabas, a las horas finales de las campañas electorales. Empezará a partir del primer minuto del jueves lo que se llama el periodo de reflexión, la veda total para que ya sea el momento en que los ciudadanos decidan el voto y estamos en condiciones del domingo ir a votar en secreto y en libertad. Así que a mí me parece que México puede darse y da una lección de civismo y de comportamiento democrático. Ciro, la violencia ha marcado el proceso electoral. Te pregunto, ¿consideras que la violencia estará igualmente presente el día de las elecciones? Yo tengo la impresión de que en la mayor parte del territorio nacional, en el 99%, va a haber una jornada electoral ejemplar y en efecto ha habido lugares donde la violencia respecto a actores políticos se ha manifestado y nadie puede soslayarla. Nadie puede minimizar lo dramático, lo dañino que puede ser un atentado, el privar de la vida a una candidata, a un candidato, porque bien vistas las cosas, lo que están privando es la libertad de hacer política, de participar en los asuntos públicos, se trata de inhibir a la ciudadanía a que participe y eso es un atentado contra la coexistencia civilizada. Que se prive la vida de alguien es delicadísimo y no puede minimizarse. Pero por lo mismo es muy importante que los criminales, que los abusivos, que quien quiere infundir terror no gane. Y cada uno de nosotros podemos combatir eso con el arma pacífica más relevante que tenemos, que es salir a votar. Entonces van a estar en las casillas nuestros vecinos, vamos a votar muy cerca de nuestra casa, un territorio que conocemos bien, vamos a estar rodeados de gente que vive alrededor de nosotros y así como hacemos nuestras actividades cotidianas, tenemos que salir a votar para demostrar que las elecciones, que la vía pacífica y civilizada sigue siendo el método que como sociedad reivindicamos para definir a los cargos de gobierno y de representación, que no van a ser grupos criminales, que no van a ser maleantes los que impongan gobiernos y candidatos y los que nos ahuyenten de la posibilidad de incidir en el futuro de nuestro país. Ciro Murayama, consejero del INE, ¿cómo imaginas el día después de las elecciones? ¿Adviertes a un gobierno, o para decirlo más claramente, adviertes a un presidente rijoso, combativo? Mira, no solo un día posterior, sino el propio día de la elección hay que estar muy atentos y lo que hemos visto desde ahora es una enorme cantidad de mentiras que circulan en las redes sociales, que están levantando infundios, que si el marcador del INE en realidad es una pluma y se borra con un cerillo, que si hay un paquete electoral que llegó abierto cuando esa información empezó a circular antes de que los paquetes se empezaran a distribuir. Mentiras y tonterías, supercherías que tratan de inhibir que la gente pueda votar y que le hacen el juego a quienes no son suficientemente demócratas para aceptar el veredicto de las urnas. Entonces, lo que tenemos que hacer en un proceso electoral donde todo ha sido certeza, el padrón electoral, los derechos de los partidos políticos para registrar sus candidatos y sus representantes, para hacer campaña, para estar constantemente en la radio y la televisión, para desplegar sus campañas, etc. La única incertidumbre que hoy tenemos enfrente es la única incertidumbre válida en democracia, que es el resultado electoral. Y como el resultado electoral no está escrito, sino que lo va a dibujar la gente con su voto el próximo domingo, podemos tener comportamientos muy irresponsables que hemos visto en el pasado. De actores políticos que creen que autoproclamándose ganadores van o a revertir el veredicto de las urnas o a asegurar un triunfo, pero eso solo enrarece el ambiente. Como esa irresponsabilidad puede estar presente el próximo domingo, yo quiero señalar, Guillermo, que el Instituto Nacional Electoral, en coordinación con las autoridades electorales locales, tenemos herramientas para darle información a la ciudadanía y que no se vaya con mentiras, que no siga autoproclamaciones irresponsables de triunfo. Tenemos básicamente dos herramientas. Uno es el programa de resultados electorales preliminares, que va a empezar a operar en cuanto cierren las urnas en cada uso horario, a nivel federal será a las ocho de la noche, hora del centro de México, porque es cuando se cierran las casillas en el uso más occidental, en Baja California, y desde entonces vamos a empezar a publicar las imágenes de las actas, tal cual como nosotros las estamos recibiendo, actas de resultados llenadas por el puño y letra de nuestros vecinos en todo el país. Esa imagen, sus datos se capturan, van sumando y se publican. Cualquier ciudadano con conexión a Internet, desde cualquier lugar del mundo, puede auditar la veracidad del PREP. ¿Por qué? Porque vamos a tener la imagen del acta con los números que a mano se escribieron y las sumas que está haciendo la autoridad electoral. Así que no nos dejemos sorprender. Ahí tenemos claro que el PREP, como va recibiendo acta por acta, es un censo y hay zonas alejadas de donde están las oficinas de la autoridad electoral, habrá casillas que lleguen una hora después, otras que lleguen tres, cuatro horas, y hay lugares muy remotos, entonces hay que ser pacientes. Pero además vamos a tener conteos rápidos, que son proyecciones estadísticas muy confiables acerca de 16 resultados clave. La conformación de la Cámara de Diputados y cada una de las 15 gubernaturas. A diferencia de las exit poll o encuestas de salida que hacen algunos medios de comunicación y que no son muy confiables, el conteo rápido sí es confiable. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Lo explico rápidamente. La exit poll, la encuesta de salida, es eso, una encuesta a quien sale de votar y se le dice, oye, ¿a usted por quién votó? Pues por el partido A. Pero si esa persona en realidad votó por el partido B, ya sesgó el ejercicio, y por eso es que desde hace años las propias Naciones Unidas dicen que no es confiable usar las encuestas de salida para anticipar resultados, sobre todo en elecciones cerradas. ¿Y por qué el conteo rápido sí es muy confiable? Porque no se le pregunta a la gente. El conteo rápido es una muestra representativa de casillas, y una vez que los votos fueron depositados y fueron contados, se toma el dato de todos los votos de esa casilla, votos ya que se depositaron, que se contaron, y se transmite. Entonces, hacia las 10 de la noche, entre 10 y 11 de la noche, el consejero presidente del INE va a decir cuál es el porcentaje de votos que tuvo cada partido a la Cámara de Diputados y de qué tamaño se espera que sea la fracción parlamentaria de cada grupo en la próxima legislatura. Y cada autoridad local de las 15 entidades donde están en juego las gubernaturas también va a salir entre 10 y 11 de la noche, aproximadamente hora local, a decir cuál fue el veredicto de las urnas, estimado a través de este ejercicio tan confiable del conteo rápido, acerca de quién ganó cada gubernatura. Así que cuando se cierren las urnas y salga algún candidato o candidata a decir yo ya gané, no les creamos porque los votos ni siquiera se habrán contado. Hay que respetar la voluntad ciudadana, hay que esperar a que los votos se cuenten y entonces sabremos quién ganó de acuerdo a lo que la gente de manera libre y secreta dictamina. Ciro, en los últimos días se ha hablado de una eventual anulación de las elecciones. Ha hablado de ello en particular el senador Ricardo Monreal. ¿Hay cabida a una anulación de elecciones? La verdad es que la gente no ha votado, hay que respetar el voto que se va a emitir. Yo estoy convencido de que ha habido condiciones para que cada proceso electoral se desarrolle de manera apegada a la Constitución, a las leyes, y hay que respetar que la gente vote. A mí me parece irresponsable estar atentando contra la credibilidad de una votación que todavía no ocurre. Esa es una falta de respeto. Yo creo que así como la ciudadanía ha hecho un esfuerzo y ha dado un ejemplo de compromiso democrático único que en plena pandemia, un millón cuatrocientos sesenta y nueve mil ciudadanos de a pie, que no son autoridades, que no cobran por su trabajo, dediquen un domingo a recibir el voto de sus vecinos, a contarlo y a garantizar la legalidad. Andar hablando de que eso se pueda anular me parece totalmente irrespetuoso e irresponsable. Yo invito a la ciudadanía a que participe porque su participación es la garantía, es la fuerza para defender estas elecciones. Cada voto va a contar y se va a contar bien. Estamos en condiciones de seguir renovando nuestros poderes de manera pacífica, civilizada, legal y legítima, aunque algunos de los beneficiarios de estos procesos electorales democráticos se comporten irresponsablemente, pero que no nos arrastren al resto. Ciro Burayama, muchas gracias por tu participación esta noche. Agradezco mucho tu tiempo. El agradecido soy yo por la oportunidad. Buenas noches, Guillermo. Mucho saludo. Gracias por platicar con nosotros. Enseguida, diseñan robot humanoide para personas con autismo.